Música Es importante hoy, en el que animo a la gente a que vaya a votar, es importantísimo ejercer el derecho al voto, de esta democracia que tanto nos ha costado, de tanto trabajo nos ha costado que continúe mejorando y yo creo que es esencial, hay cuatro años por delante, importantísimos para la isla de La Palma y bueno, como yo he dicho muchas veces, hay 52 fines de semana al año, sacar un huequito en el día de hoy para venir a votar y cuanto más seamos mejor y bueno, pues la valoración, yo me quedo con lo positivo de todo este tiempo de trabajo y vamos a ver qué es lo que deciden los vecinos y vecinas de la isla de La Palma.